amigos bienvenidos a este vídeo aquí con su amigo el chumi aquí en autoshop oigan pues qué tema les traigo el día de hoy así es no compres a coyotes fuerte el tema el día de hoy y lo vamos a platicar yo quiero que me dejen sus comentarios gracias a sus comentarios que ustedes me dejan es que yo decidí hacer precisamente este vídeo todos los comentarios son muy buenos nos sirven muchísimo y la verdad muchísimas gracias a todos aquellos que participan y dejan sus comentarios pues vamos a entrar de lleno a este tema y ya se me resucó un poquito la garganta pues me encuentro aquí en el tianguis del tapatío en la ciudad de guadalajara y de aquí voy a hacer este tema con ustedes oigan pues a raíz de los comentarios que ustedes me han dejado de que chumi graba autos de coyotes que yo no le voy a perdón no no grabes ya autos de coyote graba autos de particulares no le compres a los coyotes este dan bien caro te venden ya te dan revendido y un montón de comentarios este positivos obviamente pero con un aspecto desagradable creo que es la palabra despreciable y bueno vamos a hablar no es que yo quiera defender a las personas que se dedican a comprar o vender autos que se les de se les ha denominado así despreciativamente coyotes fuerte el tema vamos a más a más a más a profundidad amigos a ver ahí les va esto no es algo que yo haya hecho escrito ni nada ustedes saben que siempre lo que yo grabo es sobre el tema cómo va y bueno eso es algo que me caracteriza a mí las personas que se dedican a la compra venta de autos no es que yo los quiera defender ni tampoco apoyar no voy a hablar ni mal ni bien de ellos porque la verdad el tema es muy amplio qué pasaría si ya no compráramos a coyotes la economía en general se caería fuera un caos total y bueno a lo mejor mucha pérdida de empleados chumi cómo estás diciendo eso que si ya dejamos de comprar a coyotes va a haber una economía que se caería y habría pérdidas de empleos y todo eso que te pasa estás mal no amigo ahí te va esto es en muy humilde opinión les voy a decir esta opción ustedes tendrán su opinión y precisamente es el tema para que rápido nos pongamos de acuerdo y este dejen comentarios a lo mejor este era un tema para hablarlo en un en vivo ahí les va ustedes han ido a la tienda de la esquina de su casa yo creo que la mayoría hemos comprado en una tiendita de la esquina de la casa es el ejemplo más rápido y cercano que se me ocurrió qué pasa ahí cuando tú compras un refresco qué crees lo estás comprando revendido ya lo estás comprando coyoteado a las galletas el pan el virote la leche la cerveza todo lo que vende esa tiendita está ya coyoteado chumi no digas cosas cómo crees pues sí amigos fíjense que ese ejemplo que les pongo a lo mejor muchos no les va a gustar y no van a estar de acuerdo y se respeta ellos compran un producto la tienda tiene un lugar donde lo exhibe sí que es precisamente la tienda llegan los proveedores venden un producto no sé vamos a hablar así básico a peso te vendo el producto ok y el de la tienda te lo vende a unos 50 oa dos pesos si obviamente ya te lo va a poner bonito exhibido este frío hablando del refresco la leche la cerveza y obviamente ellos tienen un gasto una mano de obra porque hay que limpiar hay que exhibir hay que pagar luz y bueno te están vendiendo un producto ya revendido pues algo similar pasa con la venta de los autos no inventes chumi cómo crees bueno está bien ustedes han comprado alguna vez un auto nuevo pues que creen también lo compraron revendido y a esas personas no se les dice coyotes a la agencia la agencia se los venden a un precio y la agencia paga unas instalaciones para tener el auto bonito limpio que tengas aire acondicionado que te den la botellita de agua le hacen una revisión mecánica previa a entregarte lo y ya te lo venden a un precio más elevado de que ellos lo compraron pues qué crees compraste también no hay un auto coyoteado yo les decía que hay en este medio de la compra venta de los autos hay dos tipos de personas realmente las personas que se les denomina digo hay personas que si actuaron y siguen actuando de mala fe y les quieren ver la cara a las personas eso es una realidad no lo voy a esconder pero para eso tú tienes que tener esa malicia a la hora de comprar un auto yo creo que este vídeo precisamente es para eso para que te te despierte un poquito de esa visión vale quienes son los particulares aquí le compraría yo como particular yo como particular le compraría realmente un particular si fuera un pariente mío llámese primo tío cuñado que realmente sé que es una persona que no se dedica a eso si a un vecino fuera de ahí creo que para mí no existiría ya más un particular muchos anuncian en facebook diciendo que son particulares y realmente vas y compras y a veces hasta compras problemas sí porque ya nunca los vuelves a ver ahora otro otro paréntesis este comprar un auto que las personas que se dedican a la compra venta de un auto tiene un mérito cuál es buscarlos encontrar trabajar y bueno este arreglarlos y yo y llevarlos al producto final y vender el auto muchas de las personas yo hasta la fecha no he sabido quien me diga sabes que mi chumi yo vendí mi auto porque el coyote o la persona que se dedica a comprar me obligó a vendérselo no amigo tú vendiste tu auto porque tú quisiste venderlo al precio que tú decidiste es barato caro como haya sido de qué manera que porque a lo mejor ya no funcionaba porque debía porque ya no podías mantenerlo porque te urgía dinero la razón que haya sido en tu dar ese auto barato bueno pues las personas que se dedican a la compra venta de autos están en espera de buscar precisamente esas oportunidades lo cual es muy válido que cualquier persona lo puede hacer vale entonces igual a la hora de comprar un auto tú decides dónde comprarlo como te digo si quieres comprarlo en particular para mí en particular sería esas tres opciones que yo te mencionaba previamente o si vas a comprarlo en un lote de autos en un tianguis bueno pues que tengas la pericia y visión si no sabes hay personas que te pueden ayudar a buscarlos y obviamente tienes que yo siempre estoy recomendado porque recuerden que mi canal es de referencia de compra o venta de autos para que ustedes si están buscando esas opciones entonces aquí el detalle es precisamente que ustedes revisen el auto esa es la obligación de ustedes tampoco he sabido personas que se digan compré a este auto porque el coyote o la persona que comercializa el auto me obligó a comprarlo no amigo tú lo compraste porque tú así decidiste es porque te gustó y me imagino que ya revisaste documentación revisaste mecánicamente y una vez que hiciste eso pues adelante hay una ventaja con las personas que se dedican a comprar o vender autos que están establecidos si tú compras un lugar establecido muy probablemente lo vas a volver a encontrar cada ocho días en ese lugar entonces eso te da hasta cierto punto una garantía de encontrar a la persona cuando compras en otro lado entre particulares que se anuncian en facebook pues creo que de pronto es un poquito más complicado y más cuando no te citan realmente en su domicilio desde ahí marchas esos son los tipos de algunos personas que se le podría denominar coyotes si aquel coyote que esté les decía que hay dos tipos de coyotes el que arregla realmente el carro lo compra lo arregla lo pone en las condiciones generales bien lo detalla lo deja bonito y aparte generó empleo ese coyote de que generó generó un empleo al pulidor al mecánico al de la pintura al de las refacciones si entonces a donde viene a venderlo a las personas aquí por ejemplo en el aquí en este lote de autos usados pues hay hay muchas personas que gracias a las personas que venden autos se mantienen también me cansé me resequé un poquito pero como les digo es parte del entusiasmo que traigo desde este de este tema este pues esa es y está en la parte del otro coyote que realmente yo creo que esos son los mal afamados que de pronto les dan un auto a vender y ni siquiera lo probaron ni siquiera saben las condiciones que están no saben realmente la procedencia de donde viene el auto la documentación y lo venden así y se deslindan y se pues ya esas personas creo que si es de las que debemos tener cuidado y eso creo que por unas cuantas personas se llega a perder más entonces es importante que ustedes lo revisen que revisen sus facturas que no le van a salir facturas apócrifas carros robados doblados que ese es otro tema que les voy a mencionar enseguida en otro vídeo porque está súper interesante ese tema últimamente ha pasado varias opciones que me dio a platicarles este tema bueno pues ahí está este tema creo que espero se haya entendido un poquito el detalle qué pasaría si dejáramos de comprar a coyotes imagínense el carnicero compra un precio y vende a otro y te exhibe la carne ya y en sus vitrinas de refrigerador las tiendas departamentales los que fabrican calzado todo en la vida que tenemos aquí en general yo creo que ya está todo revendido y coyoteado personas últimamente que se dedican a comprar por por las tiendas grandes ya por internet te venden el producto lo compran desde china un precio lo traen luego ya te lo entregan a ti pero ya hicieron la chamba la chamba tú la puedes hacer también puedes traer productos de china y comprarlos muy baratos pero cuánto tiempo te vas a tardar en que te llegues y te arriesgas a que si te llega o no te llega tu producto ese tipo de ejemplos amigos es por eso que yo quería hacer este este pequeño vídeo para ustedes que tuvieran esa referencia les recuerdo es mi humilde opinión simplemente compartirla con ustedes cada uno de ustedes tendrá su opinión y para eso es este medio para que ustedes dejen los comentarios digan qué pasó qué opinan y es muy respetable su opinión lo que si no se vale es generalizar este una mala acción para todos pues ahí está este tema amigos yo sé que da para más y podemos tardar muchísimo rato platicando pero yo creo que se entendió realmente cuál es el tema del del coyotaje o las personas que le dicen que sea expresan mal de este de este medio a muchos que me dice que mejor compro carro nuevo pues bueno está bien puedes comprar un carro nuevo ojo en las agencias también les voy a platicar un secreto pero no lo digan en las agencias cuando tú llevas tu auto a vender un semi nuevo y que te lo van a tomar a cuenta que crees te lo compran súper barato súper barato como en promedio 30 mil pesos menos te andan comprando tu auto dependiendo obviamente el modelo pero en promedio son 30 mil pesos más baratos para ellos venderlos a un precio justo porque ahí está hay un libro que se llama libro azul que ya no tiene nada de azul que lo hicieron las aseguradoras luego les voy a hablar de ese tema también y ahí vienen los precios para compra y para venta como las personas también que compran dólares no que compran oro compran a un precio y venden a otro también serían coyotes que opinan ustedes pues ahí está ese tema amigos yo me despido espero que les haya gustado esta plática breve para ustedes y bueno como siempre aquí estamos al pendiente no se pierdan mis demás vídeos y nos vemos hasta la próxima hasta luego